¡Bravo! 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 Martes 19 de septiembre, ¿cómo están? Felices de estar aquí en Yo Invito por supuesto con Carlito, con Carlito Astejo Hola, ¿qué tal? Yo Invito Dicechero, por eso por supuesto ando de rojo y vamos a comer algo, algo muy pasivo Mira, estamos de blanco Cierto, Pauli, porque hoy día justo me estaba poniendo mi chapita de la bandera chilena en el delantal hoy día vamos a hacer algo típico chileno algo que es maravilloso para todo el día, o sea, para el desayuno para la tarde, para la cena, me refiero a los anticuchos ¡Bravo! ¡Qué bien! Hoy día vamos a hacer anticuchos muy variados vamos a usar para eso, lobo liso pechuga de pollo, longaniza cebolla, pero yo voy a usar cebollita perla que es más rica, pimentón, pan y salsa barbecue para los pollos para darle un toque adicional, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos ahí? ¡Rico! Tengo un hambre Espérate que esto va a quedar fantástico, te lo prometo además que andamos todos en 18 años se apea un poco lo que hay acá, mira esos tomatitos ¡Está bueno! Sí, porque ¿sabéis qué? Mira, fíjate, yo uso la cebollita perla y el tomate cherry, porque en el anticucho se ven como bonitos con el corte de carne, se da el cachao durante los pedazos de pimentón irregulares hay un gusto de hacer que queden bonitos que pasen la primera vez con cebollita perla en el anticucho Hoy hoy día invitamos a Carlitos Tejo nuevamente, por dos motivos porque sacaste tremenda portada en el diario La Cuarta de este buen momento que te has vivido ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo Carlos Tengo solamente que agradecer a la gente de La Cuarta mis colegas, recuerden que yo en 1999 fui editor de espectáculo y cultura del diario popular y mira, a la vuelta del camino mis colegas tienen la gentileza porque es una gentileza de parte de ellos de publicar esto a pito de mis 31 años de carrera en el mundo del espectáculo ni siquiera titulado, yo fui bien patudo yo partí en segundo año trabajando en 1986 ¿Dónde partiste? Yo partí trabajando en La Nación de ese tiempo ¿Pero era diario de papel? Yo seguía prensa escrita nunca pensé que iba a llegar a trabajar en televisión y fue un profesor mío, Vicente Pérez Zurita quien vio que yo escribía bien y me recomienda que haga perfil humano así partí, las primeras entrevistas el Castro a la Cuarta, sí y agradecer a la Cuarta porque también tuvimos nosotros portada yo invito la portada de adentro la semana pasada ahí estamos con los tres y dice Ramón Yao da cara sin temor a las noticias pero somos los tres no, oye, pero la Cuarta muchas gracias démosle un aplauso y un aplauso para nosotros también lo merecemos lo que pasa es que en la Cuarta llamaron a Ramón y le dijeron oye, ¿es verdad que son los tres animadores? y Ramón dijo, no, soy solo yo ¡ahhh! 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 pero como voy a dar la cara en esta cara que tengo esta es cara oye, ahí dice Ramón Yao mi hijito rico propone gallito a las noticias junto a Paulina Rojas y Max Cabezón participa en Yo Invito a que se emite a las 9 él dice que el programa es de él esta foto es cuando nos llevábamos bien cuando éramos amigos si nos llevábamos bien Paulina yo les cuento algo cuéntanos Carlos aparte de esa portada yo creo que la gente está nos está beneficiando con su sintonía así es toda vez que somos o sea, somos son si eres parte de Yo Invito si eres parte Carlos somos una alternativa a tanta noticia inflada tanta noticia de relleno que hace como que la gente no trabajara el día siguiente además que sabes Carlos yo creo que es muy importante que en este programa nosotros hablamos por ejemplo de temas diversos todos los días porque las noticias llevan como dos meses dando la receta del terremoto y ganando la sopaipilla es lo único que han hablado es verdad así que... queremos aprovechar hoy día tu presencia Carlito tu máquina del tiempo tantos personajes que son tan importantes para hablar de grandes personajes de la televisión hoy día el viernes bueno ya hablamos de Cecilia Boloco y hoy queremos hablar de Felipe Camiruaga Felipe Camiruaga Felipe Camiruaga tú trabajaste con él sí pero amén de haber trabajado con él chiquillos Felipe Camiruaga es uno de los conductores de televisión más queridos con mayor resonancia que ha tenido nuestro país homologable a don Francisco y sobre todo las causas trágicas de su desaparición en este plano terrenal lo han hecho constituirse quizás en un mito que tiene muchas aristas aún desconocidas y que como en tanto experiencias de vida son muy buenas para recordar Carlos, por ejemplo aspectos que uno no conoce tanto de Felipe Camiruaga es su infancia ¿cómo fue? ¿nace en Santiago? sí nace en 8 de octubre del año de 1966 a los cuatro tiene un hermano mayor que se llama Frank su padre Jorge Camiruaga tuvo una relación de durante cuatro años de la cual se separan sí y a la sazón Felipe y el primer episodio triste no quisiera recordarlo por las cosas tristes pero yo quiero dar este dato en la medida que él logra doblarle la mano a un destino que quizás puede ser muy triste para otras personas y a él además parece que lo marca mucho la separación de sus papás Ramón, dime, ¿y a quién no? no, no, pero hay gente a la que mucho más digamos o menos sí, a los cuatro años como yo haber perdido a mi papá a los siete exacto que murió al final uno con la conciencia de niño solamente sabes que no está tu mamá una persona que es querente pero yo puedo decir que la función la cumplió muy bien su padre y si su madre decidió la gente toma decisiones pensando que es lo mejor para ellos uno no es quien para cuestionar y la madre decide irse a España rehacer su vida en las Islas Canarias dejando una historia familiar atrás que obviamente me imagino que marca quemarropa al gran animador Felipe Camino Haga pero también lo hace ser más fuerte hay elementos de resiliencia como yo me enfrento a la adversidad y logro salir airoso y yo me quedo con eso un chiquillo que estudió en el Colegio San Ignacio del Bosque luego termina la secundaria en la enseñanza media en el Colegio Marshall que luego entra a estudiar producción y dirección televisión en Incasea y que tiene intentos de ser periodista toda vez que ingresa a la desaparecida Universidad de las Condes y también estudia quiere ser actor teatro en la prestigiosa academia del talentoso Fernando González en los cursos de la noche estudió Felipe claro yo también hice este curso porque también no quería obviamente no iba a ser el galán pero quería ser de bolos y de arbolito en alguna televisión pero por lo menos tuvo la posibilidad de salir adelante de no quedarse pegados a las cosas negativas y ser un tipo por dios yo pienso me voy a poner como el relato que yo escuchaba en esos años especialmente cuando a uno le da como uno dice como entre pena en el sentido de caspita por no decir otra palabra más fea aunque tenemos pitas patria un cabro joven que lo tenía todo tenía buena pinta era muy querido era un agente de cambio era muy preocupado de los demás empático y dice ¿y por qué la gente que es buena tiene que desaparecer de este plano terrenal claro tan pronto ¿sí? porque el tipo si yo algo valoro yo no era amigo de él pero fui compañero de trabajo de él y y no hubo nunca una opinión que dijese que es mala persona todo lo contrario era un tipo querido preocupado por los demás tal vez desde mi punto de vista un poco tímido ¿sí? porque ser astro de la televisión como él lo fue también crea inseguridades ¿sí? se está muy expuesto y de hecho lo tuvo muy expuesto y hablar de los lugares favoritos de Felipe se habla de Villa Alegre donde vive una tía tía de él también la isla de Juan Fernández donde él tenía mucho era una cosa más bien como la típica saudade portuguesa esta suerte de morriña aunque él no nació ahí pero le gustaba ir de vez en cuando a la isla y y las cosas de la vida el destino la mala pala perdónenme la mala pata señores la mala pata claro el destino es así la cosa y yo me quedo con un dato seguramente él estaría disfrutando la parada militar recordemos que el abuelo paterno de Felipe Felipe Humberto Camiroaga Fernández fue eh coronel de carabineros y llegó a ser el director de la escuela de carabineros que tenemos en en la calle Antonio Varas hacía sí aunque claro era una familia más bien tradicional conservadora y Felipe yo recuerdo y me llamó mucho la atención y dije este hecho es muy plausible porque venía Felipe Camiroaga a cambiar la impronta que los comunicadores los presentadores de televisión tenían que eran más bien eh no manifestaban sus eh visiones de mundo su política como ellos querían que se estructurase la universidad yo recuerdo y me marcó enormemente incluso él fue muy criticado por sectores que no compartían su pensamiento político él en 2008 se declara bacheletista yo recuerdo Carlos perdona y termino con la del punto y también Felipe apoyó la causa estudiantil y se oponía a puntachoro si no me equivoco esta que tuvo una discusión con el ministro de la época con Gispeter que fue bastante comentada y también recuerdo que para la época del movimiento estudiantil de los pingüinos que se llamó creo que no sé si me equivoco pero creo que no estar tan equivocado van afuera de su casa y lo esperan unos estudiantes y él hace un video con el teléfono el típico video como de le quiero mandar un gran saludo al movimiento estudiantil y se viraliza este video y ahí el movimiento estudiantil empieza a adquirir una connotación mucho más grande de la que tenía digamos él publicita entonces claro lo que tú dices porque antiguamente uno estaba acostumbrado al animador acartonado que no opinaba que básicamente decía yo no me meto en política yo no me meto en nada pero aún todavía es muy difícil que un animador muestre por ejemplo su lado político pero es por una suerte de temor Pauli porque si tú ves la audiosidad que se ve en las redes sociales en twitter principalmente nadie se atreve a exponer y yo valoro la sinceridad porque tu opinión tu opinión mi opinión su opinión es propia construye paisa y ayuda a plantearse y mis opiniones tienen que ver con eso a mi me gustaría quedarme hablando de los inicios de él como agente social de cambio social vamos también a los inicios como llega la tele como se inicia él decía que estudió en el incasea si producción y dirección de televisión y parte en lo que en ese momento era RTU hoy conocido como televisión un canal muy pequeño con muy pocos recursos donde uno también trabaja trabajé en la misma época que estaba ahí donde uno aprendía mucho y él era estaba como detrás de cámara pero siempre chinchoso siempre chinchoso el pipe divertido llamaba llamaba la atención llamaba la atención que siempre estaba ahí muy divertido y yo no creo en las casualidades sino que en las causalidades toda vez que ese día falta el conductor del programa que era videotop si como se llamaba youtube se me fue ese dato y dicen tu ntn tu tu y como tenía una impronta televisiva era divertido era cercano era empático era muy bueno tuvo y la buena pinta también que acompaña perfecto de televisión con excepción de nosotros Ramón no pero la buena pinta no es nuestro punto número uno pero 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 porque porque me acabo de tomar una chichita en serio pero muy bien una chichita de villalegre no solo lo invito está en 18 carlos tejo está en 18 me gusta me gusta que esté en 18 carlito yo creo que felipe era un ídolo pero saben que tengo una pregunta porque no no lo estudia lo suficiente felipe capiroaga cocinaba algo saben si le gustan las parrillas era lo bueno palasado yo creo que sí en su casa el alcón de Chicureo en su casa era un buen muy era un muy buen contertulio un buen anfitrión y que invitaba tanto a su amistad y también a las novias que que tú ¿verdad? ¿entendrá? ¿ nos tiramos con esto... sólo vamos con los romances y le echamos la culpa a la chicha sí pero a la vuelta esta pequeñísima causa comercial vamos y volvemos en yo invito hasta yo estoy en 18 Somos amigos, somos amigos, somos chineros, somos amigos, no somos amigos. Yo invito a 18, estoy en 18. Hambre, hambre, hambre. Vamos, vamos. Yo invito a 18. Yo invito a 18 para que la gente come, hoy está montado. Y quedamos, Carlos, en que íbamos a hablar de los romances de Felipe Camilo Aguiar. Usted, hagamos una aclaración, ¿sí? Yo estoy un poco enchichado, pero me acuerdo exactamente de lo que dijimos antes del corte. Por eso todos tienen que hablar acerca de el gran... ¿Cómo le podíamos...? Al Rafa Araneda un tiempo le llamaron el tierno de Chile, ¿no es verdad? Sí, porque Felipe era el soltero más codiciado. El soltero más codiciado. El novio de Chile, sí. El novio de Chile. Hubo intentos, pero... Usted siga nomás, yo lo voy a ayudar aquí. No sé si estamos... Me están hablando por el interno acá. La primera pareja conocida de Felipe fue... Si mal no recuerdo, yo muy juvenil... Katrin Salozny. Katrin Salozny. Pero antes de hablar de Katrin Salozny, yo recuerdo que en las revistas uno veía que la relación quizás más larga fue con Angélica Castro. Sí, en ese tiempo yo estaba en Revista Cosas. Y era una relación bastante estable, por lo que ellos la ventilaban abiertamente, ¿sí? Con Angélica Castro. Las cosas no prosperan, cada uno se siguió en su camino, ella ha hecho su vida. Pero duraron varios años. Varios años, yo diría que gran parte de la década de los noventas, ¿sí? Ah, mira. Gran parte de la década de los noventas. Vivían junto a ellos, ¿se sabe eso? No alcancé a saber, viejo, y ¿sabes? Porque esas cosas como que no se saben muy bien. Pero, viejo, mira, uno... Yo tengo una muy buena nación con todos los famosos. Ya. Pero uno tiene tino. Uno... O sea, lo que yo dije fue una deseminación. No, viejo. Uno sabe hasta dónde preguntar. Claro. Por lo tanto, a mí me importaba que se viera feliz. ¿Se la explica Castro? Uno se da cuenta. ¿Cuál es la imagen? Sí, ella es la Keca Castro. Muy querida por mí. Sí, por favor. Felizmente casada, exitosa. Intentando hacer carrera en los Estados Unidos. Ha demostrado que sus logros... Sí. Y súper bien, tanto como los demostró otra novia que también es muy amiga mía. ¿Quién? Ah, no. Yo iba a hacer un gesto antes para darte pie. Ah, ya sé quién. Para que no lo dijeras. Pero vamos ahí con... ¡Estoy chistosito! Pero si somos... Verdad, verdad. Bárbara Rebolledo. También fue... Sí. ¿En serio? Sí. Me desayuno con esto. Lo que pasa es que la Bárbara Rebolledo, trabajábamos juntos en el Buenos Días todos. Tiene un encanto la Bárbara. Sí. Tú la ves. Esa es mujer elegante, discreta. Los franceses dicen savoir faire. ¿Qué en castellano quiere decir Carlos? Saber hacer, saber estar, con postura, elegancia. Perfecto. Vienes muy escaso en el mundo. Muy linda por lo demás. Muchas gracias. Muy linda entonces, claro. Ni tonto ni perezoso, cualquiera cae. Y love respecto de la figura de Bárbara Rebolledo, también casada, felizmente casada, con algunos intentos también de volver a la televisión. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis, Carlos? Le quiero preguntar a Paulina. ¿Te tocó entrevistar alguna vez a Felipe Camero Águeda? Sí, por varias veces. Yo trabajaba en revista y después en televisión y me tocó entrevistarlo. ¿Y te pasaban cosas cuando lo entrevistabas? No, no, no. A ver, porque por ejemplo, a mí uno le pasa... Yo por ejemplo he estado alguna vez con Angélica Castro, que es una mujer alta, y la encuentro estupenda. La Carolina de Mora es que uno no es... Bueno, pero es que hasta a mí me pasan cosas con la Carolina de Mora. Bueno, bueno, Paulina, estamos en disechados. La chicha, la chicha. Pero cuenta con... ¿Qué te pasaba con Felipe Camero? No, a mí no me pasaba nada, pero sí, yo era muy tranquila. Pero era un gallo que... Pero era un gallo, era tremendamente buen mozo, alto, además muy simpático. Un 89, medio. Yo en esa época trabajaba, también me tocó, trabajaba en TVN, en el día a día con la Bárbara Rebolleo, y él pasaba los pasillos, saludaba a todo el mundo, y todas quedábamos... Porque además de buen mozo, era muy simpático. Pero fíjate que hay algo que se ha perdido, y que Felipe manejaba el manual de urbanidad a cabalidad. ¿En qué sentido? Un tipo que saludaba a todo el mundo. Claro. Preocupado de cómo está, cariñoso, afectuoso. O sea, todos para él eran importantes, ¿sí? Sí. Dentro de estas cosas que estamos recorriendo de la vida de... De Felipe Camiroaga. De Felipe Camiroaga. ¿Quién más fue su novia, digamos, Carlos? ¿Alguna otra? ¿Carlo Ochoa? Yo recuerdo... No tenía exactamente... ¿Sí? Tú sabes que soy un periodista serio y que no me carrileo. Pero... Yo no soy periodista y soy súper poco serio y me carrileo todo el día. Por eso no me estoy carrileo. ¡Claro! ¡Ah! Ya caché. Estamos hablando de los supuestos romances. Claro, ¿por qué? Yo venía preparado con los romances oficiales. Que tú eres el... Pero si decimos que tal vez es Carla Ochoa... Yo creo que sí. Ella lo contó. Pero fue antes del negro. Era un programa de Álvaro Cobán, ¿no? No, después. No lo recuerdo. Pero recuerda que aquí yo voy a ser pesado. A ver, Carlos. Ya. Ya. No me gusten. Tengo miedo de Carlos en 18. Ahora recordé algo. Ella viene a hablar de este romance, la Carlita Ochoa, creo que después del deceso de Felipe. Sí, fue después. Por lo tanto, yo no quiero desconfiar de ella. No soy quien para desconfiar de la buena voluntad de nadie. Pero... Pero no tengo datos como tengo datos del romance. Porque yo estaba ahí, trabajaba en el medio televisivo. No, nunca los vi. Pero era comentario y era algo que ellos tampoco negaban. Claro. Bueno, repaso. Catherine Salosny, la Queca Castro, bueno, la Angélica Castro, la Karen Dojen Bailer, la Barbarita Regoyevo, la Pasita, la Paz Vascuñán. Paz Vascuñán. Y la última que fue Fernanda Hansen, que también rechazó su vida y la vida sigue. Oye. La vida sigue igual. Tú nombraste a Paz Vascuñán y ellos se conocieron actuando. En una teleserie. En una película, parece que fue. ¿En cuál película? Ahí me pillaron. En una película chilena. Acuérdate que había fotos de ellos en una de las escenas y ahí se habló de esta gran química que hubo entre los dos y tuvieron un pololeo que duró un par de años. Pero yo estoy... Pero a ver. A ver, Carlos, ya. A ver, venga. Saquemos el crochet. Apotíngense para acá. Ya. Saquemos. ¿Quién creen ustedes que fue el gran amor de la vida de Felipe? Por la información que uno maneja como televidente. Así como al... ¿Quién cree usted, señora? Paulina. Estoy pensando. Ramón. Yo creo... A ver, es difícil porque... Una impresión. Así de... Sí, estamos jugando a la impresión. La Catherine Salomini. No sé por qué me tinca. La tinca. Es que los primeros amores de juventud... La tinca. Amores de iniciación, de... Es que se puede hablar de un gran amor, pienso en mí, porque uno que ha tenido de todo... ¿Tú has tenido grandes amores? Sí, yo no sé si podría... ¿Y tú, Max? Pero de todo, ¿qué significa filete y panita? Sí, carne molida, pana. ¿Tú también? Sí. Ahí me gusta hablar de esto, me gusta hablar de dos segundos de amor. Pero yo creo que no sé si tú podrías hablar de un gran amor tuyo, yo creo que uno ha tenido distinto... Pero uno ha tenido distinto amor a lo largo de la vida. Yo creo que los grandes amores de uno son cuando uno es muy niño, el primer beso, con la cabra ahí... Yo ni me acuerdo. A los 12 años, te marcan, po. Fui como al hombre. Pero viendo al caso de Felipe... Sí, ¿cuál crees tú que fue su gran amor? ¿Cuál crees tú? Yo creo que... Tú lo dijiste, ¿ah? Por el sufrimiento... Es que cómo voy a hablar yo si no tengo idea cuál fue... Mira... Por suerte sé cuál es mi gran amor y voy a ser cuál es el del... Yo me carrileí, carrileate. Yo creo que uno de los grandes amores fue la Katherine Salosny, y muy significativo. Y el otro, me atrevo a decir, aunque fue bastante traumático, conflictivo, el romance que tuvo con... Luego, yo diría que en un segundo gran amor fue Karen Dockenbailer. Con Karen Dockenbailer fue oficial la cosa. Yo no manejo mucho ahí... Es que yo no tengo el dato para decir que... No sé si se le dieron reconociéndolo, pero todos hablaban del romance y que fue largo y que el comienzo fue... Ahora, también hay muchos otros romances que se le han señalado a esta gran figura. Yo me quedo, fíjate, que más allá del romance, que es un dato sabroso, yo sé que a usted le interesa, creo... Capaz que no estemos equivocando radicalmente. Yo me quedo con lo atractivo que él resultaba para muchas personas, dadas su calidez, su cercanía, el saber ser, el ser atento, el ser caballero. Oye, lo entretenido que era, Carlos. Yo miraba el matinal y para mí, te juro, todos los días esperaba que él hiciera algo. Y todos los días hacía algo. Esto de ir al suite, la relación que tenía con la misma gente que trabajaba, cuando Gustavo Cariaga, el productor que había peladito, se sacaba la ropa. No sé, encuentro que él hizo una muy buena televisión. Fíjate que yo lo recuerdo a veces con mucha pena porque, insisto, un compadre que tenía todo para triunfar y ser feliz. Ya que en su infancia no había sido tan, por hecho, no estar la mamá al lado. Yo creo que igual fue feliz porque el padre estuvo siempre ahí. Y morir tan joven. Yo recuerdo anécdotas, pero ya antes de entrar al set con Ramón, y esto yo no lo puedo contar yo porque a mí no más, es como contar chiles, soy pésimo. Yo creo que te desafío, Ramón, a que... ¿A qué me desafías, Carlos? A que cuentes esa... ¿Se podrá contar hasta... ¿Cuál? La del... Ese chiste magnífico que a mandíbula batiente... No, no, yo alguna vez lo vi, Ferita Mirbala actuó en dos teleseries. No, eso yo lo vi en vivo lo hizo, que es un gran chiste en mi opinión, que no sé en qué teleseries él hacía de malo. Ya. Ah, entonces, en rojo y miel me dice, claro, en rojo y miel él hacía de malo. O en jaque y mate. Creo que en rojo y miel. Y entonces él decía que un día iba en su auto, no sé, estaba en el auto, y jaque y mate me dicen, Carlos. Sí, sí. Yo no me acuerdo bien. Pero la cosa es que él iba en su auto y la teleserie estaba al aire, y de repente dice que en una luz roja para una señora al lado, no sé, y le hace como para que baje el vidrio. ¿Y qué le dijo? Entonces, él contaba esto, dice que él baja el vidrio, entonces la señora le dice, oiga, ¿cómo le va bien, señora? Oiga, ¿usted qué es malo, ah? Y él dice, no, señora, contado por él, en la tele, en el matinal. No, señora, no soy malo, o sea, lo que pasa es que es el personaje. No, no, usted que es mal actor, porque usted mejor no se dedica solamente a... Y él, de verdad, tenía, yo encuentro un sentido del humor muy grande, que yo creo que es uno de los grandes valores que tiene, más allá de la... Pero como que él desmenuzó a este animador, acartonado, empaquetado, cuando hacía los personajes... Cuando hizo Luciano Bello. O sea, Luciano Bello es lo más anti-animador que puede existir. Oye, y se afeaba, era tan mino que le daba lo mismo con esos dos dientes enormes que él mismo compró, no tengo idea, parece que... Imagínate que Luciano Bello era mino al lado mío. No. Imagínate. Ese personaje yo recuerdo que estuve de invitado el año 98. Genial. A la noche mundial, creo que se llamaba en Televisión Nacional de Chile. Sí, 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 sí. Y ahí estuvo Don Francisco, y se acuerdan, no sé si usted se acuerda de esa rutina donde... ¿Y quién es usted? Le pregunta. Sí, por supuesto. Y dice, no, soy un animador, y te voy a poner Don Francisco, no sé qué, que era muy divertido en esa época. O sea, yo, niños, ¿qué piensan ustedes? Los voy a sacar quizá un poco del tema, permítanme esto. ¿Qué sería de Felipe hoy? ¿Cómo lo ven ustedes? Han pasado, el accidente fue en 2011, si no me equivoco. Esta semana, hace dos semanas, estábamos conmemorando un nuevo aniversario. Y no solamente, y aquí yo quiero ser justo, ¿sí? Para que vamos a lo que te iba a preguntar. Ya. Uno siempre recuerda más a Felipe, y la gente en Twitter dice, ¿por qué tanto Felipe? Porque era seguramente la persona más conocida, más mediática. Pero también hay que recordar acá, no recordar, conmemorar, recordar... Recordar. Agradecer a la vida, y acordarnos de las personas, no solamente de la gente que trabajaba en el Buenos Días a todos, ¿sí? Sino que de la gente que estaba en esta organización benéfica, con cubillos, ¿sí? Sí. También falleció, y las 22 personas que finalmente terminaron perdiendo la vida, y esto sí que es grave, y a mí me llama mucho la atención. O sea, ir a ayudar a los demás, cuando es algo casi en desuso, pienso yo, y perder la vida, o sea... No, es tremendo. Es pesada la vida, es pesada la situación, pero dicho esto, cabros, vamos a volar, vamos a volar, a echar a volar nuestra imaginación. ¿Cuál gaviota, sí? ¿Cuál gaviota? ¿Cómo creen ustedes, mi estimado, y cómo cree usted también, que estaría hoy Felipe Camilo, ahora si me viera? Yo creo que estaría más vigente que nunca. ¿Estaría casado? No, yo creo que no. ¿Estaría en el campo? Porque él siempre albergó irse al campo, sí. Y con más animales que nunca. Más halcones, sus caballos. Sí. Yo me imagino que estaría feliz en su campo, era lo que uno sabía, que él tenía planos, tenía ganas de vivir en su campo. Yo creo que sí, pasada una edad, en general todas las personas ya sabemos más o menos qué es lo que queremos y en la medida que uno pueda concretarlo. Y yo creo que Felipe también es una persona que vivió súper bien su vida, tenía grandes amigos, tenía una linda familia, el público lo quería mucho, a mí me impresionó y se echa de menos. Sí, 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 sí. Tengo, siempre he tenido la impresión de que hoy Camilo Haga sería el animador como subrogante al lado de Don Francisco. El natural sucesor. El natural sucesor. Tengo la impresión que con la desesperación de Felipe Camilo Haga, el natural sucesor de Don Francisco quedó un poco, un espacio vacío ahí. Claro. Sin decir que los otros que estaban, no sé, Martín Cárcamo, Rafael, hay una serie de animadores que perfectamente lo pueden hacer. Pero tengo la impresión que él sería el... Sí, pero en términos de prominencia, súper, te doy los 10 puntos, Ramón. Gracias, Carlos, por su final. En el sentido de que es la figura más prominente de nuestra televisión. Sí. Iba como para allá. Sí, y logró, y fíjate que al principio, y esto no se olvida, y cómo hay una lección de vida acá, y que de repente los golpes, los fracasos, los retrocesos, hacen que uno emprende el vuelo y logre dar el siguiente salto. Porque si él se hubiese quedado, Felipe, con las críticas de sus primeros programas en televisión, cuando entra a Televisión Nacional, ¿sí? Se llamaba, le ponían al programa, yo me acuerdo, yo estaba ahí, Castigo en Verano, y era Contigo en Verano. Sí, claro. El Chapuzón, hasta que logró darle el palo al gato con Pase lo que pase, junto a Karen Doge en Bailer. Pase lo que pase. Con Pase lo que pase, con Alcón, ¿a qué cómo se llama el programa? A ver. Alcón y Camaleón. Alcón y Camaleón. Ese fue lo que hizo con Kramer, que fue creo que de los últimos que, claro. Sí, lo tuve en una entrevista, yo recuerdo que me hizo una entrevista y el tipo se manejaba muy bien. Y además, perdón, Carlos, ocurre una cosa, yo creo, con la carrera de Felipe Camiro Haga, que fue súper criticado durante su carrera también. No es que él haya tenido un camino de miel sobre hojuelas, por decirlo de alguna manera, sino que lo que tú dices, de repente un programa que era fome, no sé, había un programa, y le daban duro. Castigo en verano. Castigo en verano, claro. Ese era un barco, ¿no? Que la escenografía era un barco. No, ese era motín a bordo. Motín a bordo. Capaz que yo me estoy equivocando, ¿no? Parece. Motín a bordo. ¿Tú te acordás de Felipe Camiro Haga? Sí, porque yo me acuerdo cuando chico te había tenido, no sé, 8 o 9 años, cuando vio el Pase lo que pase. Ese era como en el 99, ¿no? 2000, puede ser. Ya. O antes. ¿Qué cosa, Pedro? El Pase lo que pase. El Pase lo que pase. Sí, era un vespertino, un franjeado vespertino con la cara en dos que en bordo. Claro, claro que sí. Eso es como año 97, 98, finales del siglo pasado. Sí, me acuerdo que llevaba al colegio él, era chiquitito, me entretenía mucho. 98 años de Francia. Era divertido, y ahí se le dieron estos personajes. Claro, estaba Julián Elf, en vaina, estaba la verdad. Y después lo reemplazó. Claro. Julián, yo te diría que Julián es hijo de Felipe como conductor, lo ayudó mucho. También, bueno, sabí que una cosa. Tiene un humor parecido. Siempre tenía minutos, Felipe Camiroaga, para aconsejarte para hablar contigo. Claro, era una también de sus grandes cualidades. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de Felipe Camiroaga. Y a la vuelta de esta pequeñísima pausa comercial, vamos a hablar del episodio del Copihue de Oro, donde Felipe Camiroaga recibe una tremenda pifeadera que, obviamente, le afectó mucho en su momento. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a Yo Invito, Dieciochero. Ya estamos de vuelta en Yo Invito, Dieciochero, y por supuesto que Ramón estaba en Dieciochándose fuera de cámara. No, fui a fiscalizar las fondas. Fui a fiscalizar las fondas, está todo muy... ¿Hay zapateado en las fondas? He zapateado todo, ¿tú has zapateado? Sí, un poco, pero algo. Pero tengo hambre. Yo también, ¿cómo están tus anticuchos, Max? ¿Qué tenés, chiquillos? ¡Qué caldito! Ya, vamos a agarrar los platos aquí. Ya, ayúdenme. Pueda, pueda, pueda. Aquí, aquí, chiquillo. Ya, eso. A ver, ya, vamos. Eso, eso, eso. Uy, tenemos platos tan bonitos estos platos, ¿ah? Pero sí, a los que ya los usé, ¿puedo acuerdas? Ah, pero es que yo tengo... El gorrío en plaza los trajo. Ah, con el zampate, el otro día. Mira, en el estudio tenemos al pichón y al gorrío en plaza. Aquí hay servicio. Y estamos hablando del halcón, puro pájaro. Nuestro gorrío. Gracias, viejo. Gracias. ¿Puedo sacar? Ahí se esconde. Sí, pues saquen. Ahí va, es el gorrío, es el gorrío. Oye, saludar a la gente que está en la casa ya. Mañana volvemos a la realidad. Hagamos salud, chiquillos. Salud. Por el 18. ¿Quién sabe, quién sabe? Cabro, ¿quién sabe payar? ¿Tú sabés? Aro, aro, aro. A ver, Carlos, a ver. Voy a ver, soy re malo, cabro. Aro, 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 estamos comiendo asado. Que vivan las fiestas patrias, tranquilidad para los chilenos. Y vamos caminando, que así lo quiero. No, vámonos. Era, yo, a ver. No me estáis hueviando. Estoy aclarando, señora, señor, acabo de hacerlo, adrede, exprofeso, intencionalmente. Toda vez qué, toda vez qué. Estaba esperando que fuera Ramón. No, yo le pego a la paya. Que le hiciera la paya. Yo no le pego a la paya. No, ya, pues Ramón, hace una. Aro, aro, aro. Después que me coma este anticucho, voy a buscar otro y para eso me paro. Bien, bien, bien. Ya, Paulina, te toca a ti. No, deja probar el anticucho, cuesta. Uno, uno, fíjate que cuando uno recuerda a las grandes personas que han difusores de nuestro folclor, uno piensa en un amargo tloyola, en yañe, qué sé yo. Y es un trabajo súper difícil, uno lo ve como espectador. Y yo valoro mucho, ya que estamos en fiestas patrias, el hecho de que escuchemos zonas patrias. Me gusta ni la cueca, ¿sí bailar cueca? No, le hago el mono, sí, pero así como haber aprendido. Es que para el hombre es más difícil. Pero fíjate, fíjate que yo... Pero quiero decir algo. Aro, aro, aro. ¿Cómo era? ¡Oh! Aro, aro, aro. Dijo el Ramón. Quiero decirle a todos que tiene la pura cara hueva. ¡Oh! ¡Bien! Y ahora falta Max, po. Pucha, que yo me aseguro, te doy los... Oye, está bien, Rico, ¿todó anticocho? Ya, abrimos, está uno a uno. Damos segundo y te improviso uno. A ver, ya, Brindo dijo el guaso con la cuerda y el lazo. Préstame el anticucho que me lo como a destajo. Igual o no? ¡Bien, bien, bravo! Rico, bueno, bueno. Creatividad. Oye, me informan que hay un grupo de payadores afuera del canal quemando neumáticos, haciendo una protesta por nuestra... En serio, por nuestras payas. Cabro, ojo. Voy a ser pesado. Ya. Niños, la gente en Twitter y en Facebook... Ya. ...titica a los conductores de televisión... Ya. ...que cuando están comiendo... ...abren mucho la voz. Así que tengan cuidado, que no los enfoquen. ¡Me chorríe! Fíjense, ¿dónde está? Coman. Como los futbolistas que ahora hablan así, sin que... ¿Viste? Para que no les lean los labios, ¿sabías? De verdad, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? De igual, Carlico. No, soy verdad. Sí. No, mira, me vaya a perdonar, pero 18 de septiembre uno tiene que comer y con la boca abierta. ¿Cómo voy a comer? Un plasito de carne. No, que no se dé en pantalla. ¿Cómo lo protege que tengo? Que no se dé en pantalla. Mmm, que está rico. Sí. Oye, está bueno esto, ¿eh? Está bueno esto, me gustó este programa porque está muy raro. Felipe estaría justamente con un más cercano, haciendo su asado, escuchando música. Sí. ¡Qué rico! Están mis amigos de Lola Chile. Hola, amiquito. Hola, amigos de Lola Chile. ¿Lola Chile ha estado de candidato al Copihue de Oro? ¿Quién ha estado? Yo no. Sí, oye, están, vayan, hoy están en 10 o 8, mira. La maca, le por aquí, Max Troncos, se basaron. Sí, dicen que vayan al suiz, lo están esperando, que lleven lo que tienen en la mano. Oye, ya sigamos y mira, ahí lo están pinchando. ¿Quieren saber cómo se llama ella? Oye, están todos preguntando en el suite. Sí. ¿Hay un hombre en el suite? Se llama Elsa. No, me dice, hola, mi amor. Me dice Jorge Abate que no diga que es él. Pero, ¿cómo en la casa estáis soltera? No. Ah, así que sí, pues. ¿Para la tele? Sí. Sí. Ay, ¿cuánto? ¿Cuánto tenías? Se llama Elsa, sí. Su apellido. ¿Mio, vale? Por rico. Oye, ven, ven. ¿Y tú? Pregunta también del suite si estás soltera. Simón Lucabeche, ¿quieres saber si estás soltero? Sí. Ay, sí. Y este es mi amor, mi Maxi. Y todos ellos somos también equipo Lola Chile, gran equipo Lola Red. Estamos todos en 18 años celebrando, ¿cierto? No. Sí. ¿Los camarógrafos? Los camarógrafos, sí. Oye, ¿qué vinieron? A verte. Ay, qué rico. Tan lindo. Y amiguitos, ¿pudieras hacer como qué trabajo? Sí. ¿Ya? Ya, voy a hacer. Ya. Así es la red, una familia. Sí, po. Ah, yo voy a saludar. Oye, están todos comiendo ya. Bueno, continuamos acá en este programa. Esperamos que el regreso haya sido tranquilo. Por eso estaba enfundiado allá, po. De hecho, tenemos un enlace en directo con el peaje de Angostura. No, mentira, no. Si era para rellenar, para que... Ya. Estamos listos. Yo tenía que cubrir el caso que te iba a ir. A propósito del peaje de no sé dónde, son las límicas notas que hemos visto estos días, po. La empanada más grande, súper importante. ¿Qué pasa en los peajes? Yo solamente, cabro, quiero aprovechar esa tribuna para decir, todavía nos queda fiestas patria. Sí. Si va a manejar, no conduzca. No, no, pues si va a tomar, no conduzca, buscarlo. ¡Ah! Dique, dique, yo. Si va a manejar, no conduzca. ¿Cómo? Volvimos al humor. Muy bien, Tejo. Ah, esa beta humorística no te la conocía. No, pero es muy inepta. Si va a manejar, no conduzca. Y si va a comer, no mastique. ¿Y cómo es, Ramón? Si va a beber, no conduzca. ¿Para qué? No sea, no sea, ¿para qué? Pero usted, pero usted entendió mi buena intención. ¿Tú manejas, Carlos? No, no manejo. Ramón, tampoco. Muy bien. Un tiempo la pasé reconcha mal económicamente. Ya. Apenas me daba para pagar el hipotecario. Y yo dije, hay que vender. Vivo tan tranquilo, ni permiso de circulación, arriba de una estación. Pero ¿sabes manejar? Aprendí, pero yo creo que se me... Yo nunca he tenido ni siquiera licencia de conducir. No tenía licencia. Nada. Porque la Paulina a veces me lleva en su regio auto. Y como la autónoma me queda cerca de la casa, entonces camino una cuadra y media. Sí. ¿Y Max se sigue yendo con la botota? Max tiene un... El colectivo los deja en el mismo... Ahí mismo. Oye, el otro día vi en la botota que divertía. Muy bueno. Yo estaba mandíbula batiente con el... ¿Qué pasa con el Max? ¿Qué pasa acá? Estuve y me estaba arreglando solo. Perdón, chiquillo. Oh, bueno. Tú lo mismo preguntabas sobre el copihue de oro. ¿Te acordás? ¿Qué pasó en el copihue? Yo eso nunca entendí muy bien, Carlos. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Háblen ustedes para poder comerme. Sí, fue como un episodio bastante... Medio armado, diría yo. ¿Sí? ¿Por qué? Medio propiciado. Yo creo que ha sido la primera vez que Felipe Camiloaga se ve enfrentado a una situación media... Ácida. Adversa para él. Adversa. En el sentido de... ¿Por qué tú dices perdón armado para contextualizar un poco cómo... Porque cuando uno está en un escenario público, el efecto grapa y baño, enredadera, basta que uno empiece a pifiar y todo se multiplica. Claro. Yo no recuerdo muy bien las cosas que se decían en ese momento, porque esto fue hace cuántos años, Paulina, la Paulina termina de masticar, ¿hace cuántos años habrá sido? ¿Se acuerda usted? ¿Hace cuántos años? ¿Busquen en Google? ¿Busquen en Google? En 2009, en 2008, por ahí. Ya que estamos honestas, ¿ustedes creen que un personaje televisivo sea Felipe o cualquier otra persona? Me acuerdo del caso de Luto Jara con el próximo diputado... ¿Cómo se llama este cabrón que está postulándose por amplitud? Diputado Sangüesa. También culpado a Luto Jara. Es tanto, ustedes que llevan más... Ustedes que son conductores, yo soy un simple panelista. ¿No? Y también soy panelista. Ahí uno puede decir, ¿saben qué? Se me da sombra, sáquenlo, a eso lo quiere más la gente. No, diabón, de por qué fuerte uno tiene pegos para andar. Yo creo que no, o sea, a mí nunca me ha tocado, no sé, pero yo realmente creo que hay un mito sobre el tema del poder en la televisión. De que de repente hay animadores que tienen cierto poder o que tienen... Yo probablemente existan personas que puedan decir, ¿sabéis que me gustaría que entrara... Me trapiqué. Tal notero, no sé qué, para que haga una... ¿Ven el programa? Sí. Pero... Aguantan los brazos, sí. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí. Bueno, la cosa es que... Ahora sí quedé muy bien. Pero yo no creo que exista tanto poder. ¿Qué es tu movida que trabajaste muchos años en periodismo...? No, yo que he trabajado en distintos canales. No es así, o sea, a lo más cuando se está formando un programa, de hecho en este programa a ninguno nos preguntaron cómo nos cae esto. No, al revés, nos juntamos un almuerzo para que nos llevemos bien. Si fuera por eso ya me hubiesen sacado ustedes dos, sobre todo tú. A ver, cabrón. A ver, cabrón. A ver, cabrón. ¿Y yo cómo les caigo? Pésimo, po. Oye, Ramón, sigamos hablando... No, pues, Carlos Tejo. Imagínense que yo me integro al panel. ¿Qué tú crees que hemos dicho, po? Que te integré. Carlos se lleva el premio, además eres el... Ya no eres invitado, porque ya tú tienes ya incluso del estudio. Es más, ¿te digo algo, Ramón? Estamos de hecho transmitiendo desde el estudio Carlos Tejos. ¿Te digo algo? Pero Carlos, no te ha caído en eso, po. Además, que eres el único que viene con chaqueta y con pañuelos. No, y no solo tiene estudio. Y no te cuento lo de calor que estoy. Oye, cálmate la... Además, tiene camarín. Nosotros con Ramón no tenemos camarín, y tú sí. Tú tenés camarín. Oye, y lo vas a realmente, Carlos Tejo... ¿Puedo poner yo, Carlos? Para más de todo, es que es mi secreto. Yo sería feliz aprendiendo a cocinar. Yo, insisto, Max, yo admiro a la gente que le dedica a tal... Porque es un acto de cariño cocinar. Pero es que, ¿sabes que, Carlos, tú eres profesor? Preparar. Sí, yo, pero no de... Tiene que una cosa más linda que cuando uno enseña algo, alguien lo replique, incluso hasta lo haga mejor. Esa es la idea. Yo con mi alumno, ojalá que sean mejores. Ahí me encantaría darle un par de lecciones de cocina, que se queden con tips, con lo básico. Que se queden con eso. Me encantaría enseñarte. Pero yo, como le decía la otra vez, cabros, yo con suerte abro un jurel tipo salmón, unos tallarines, una ensaladita. No soy tan cibarita o tan delicado con el tema de comer. Pero el paladar se entrena. No, sí, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Pero de repente, cuando yo veo estos programas de cocina, sí, yo digo cuando en nuestro país hay gente que solamente come pan con margarina y té, entonces como que yo digo, wow, ¿en la televisión se han dado cuenta eso? Claro, uno se puede cuestionar. O les diré un tema muy complejo, muy complicado, muy ácido, estando yo aquí en la tele. No, Carlitos. Dale, no más, salud. Salud, pues. ¿Saben hacer el africano? Pues el africano. Así que, ajá. Yo puedo. ¿Y todo para adentro? Yo puedo. A ver, dale. ¿Quieres que lo haga? ¿En serio? ¿El africano? Con agua. ¿Boris, lo hago el africano? Si no se llama burri, se llama gorrión. Ya, bueno. Voy a hacer la primera, ¿no? Dale. Ya, que lata esto. Pero lo voy a hacer porque te quiero. No, 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 no. Es que no escuché la pregunta. ¿Dónde se fue el glamour? Mira, mira. El ídolo, ¿viste? Perfecto. Maestro, a ver, a ti te... ¿Yo qué quiero? ¿Qué quieren que... No, yo no hago esa cuestión. No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Chiste repetido. ¿Quién ha sido en el suite? Están haciendo africano. Si estamos en 18 de septiembre. Me da cuenta que llegó un africano switch. Y salieron todos corriendo. Oye, qué raro. Oye, man, ¿cómo hiciste el pancito que te quedó muy rico? Ah, mira, lo que pasa es que... Ah, quiero contar un tip. Mira, Pablo. Ya, dale. Estas brochetas para la barrilla, en estas pechas... Sí, porque yo dije, ¿para qué tiene un acuario? Un acuario pescado madera. Un acuario lleno de peces palo, porque así yo hidrato las maderas y no se me queman en la parrilla. Ah, ahora entiendo todo por qué se me quemaba, po. Oye, cabrón, antes de venir al programa de hoy día, ¿ustedes cantaban alguna canción chilena o no? Sí. ¿De esas que le gustaban a Felipe? ¿Qué música le gustaba a Felipe? Me golpeaste. Por ejemplo, la música La Cueca. ¿Se acuerdan de alguna cueca? No, tú cuéntanos cuál, cuál, cuál. No, yo no sé cuál cueca le gustaba específicamente a Camilo Haga, pero ya que estábamos en fiestas patrias, y nunca yo me he dado el gusto de escuchar a estos bellos cantores de la red. Yo no sé, yo ahí, ahí me he dejado... Estas cosas angelicales. ¿De qué canción de cabrón chico cuando a uno en el colegio, viejo, lo hacían, aprenderse canciones, bailar, vamos a lavar? Mira, yo creo que la canción más clásica del 18 es, cuando está el acto escolar, están todos los niños en el patio y vienen las danzas del sur de Chile. Me encanta. Entonces, hay como 20 grados de calor y los niños están vestidos de chilote y cantan un gorro de lana. Esa es la típica para mí, que yo me acuerdo. Y esa es mi banderita chilena, mi banderita tricolor. Esa es, claro. A ver. A la Paulina en la cámara. Oye, Carlitos, volvamos al tema que estábamos recordando hoy día, el lamentable accidente de Juan Fernández. Lefome, ¿eh? El país, yo creo... Se paralizó. Yo recuerdo que ese día, fue un día de semana, porque teníamos la cena del aniversario de la Universidad Autónoma, ¿sí? Estábamos en un hotel pituco de Santiago y cuando empiezan a llamar a mi celular, sabes algo, sabes algo que pasó, porque frente a la falta de información que había en ese momento, solamente había capotado el avión. Pero todos esperábamos que... Uno decía, no, Felipe es un compadre fortacho. No puede ser. Primero, salir de eso. No, esta cuestión no está pasando. Es mentira, ¿sí? Ya, pasó. No, no puede ser que Felipe haya muerto. Porque hubo como dos días en que todo albergamos, y hay gente que todavía lo alberga, la idea de cómo quiere... Ojalá esto nunca hubiese pasado. Pero el país se paralizó, recuerdo, a un triste... En ese momento estaba el RN Andrés Alamán como ministro de Defensa, que a su vez está emparejado o casado con la Marcela Cubillos, que es hermana de... Una de los hermanos de Felipe Cubillos, son varios hermanos, ¿eh? Claro, pero... Entonces, está dando esa noticia, el canal, cómo enfrentaban, yo me acuerdo, cómo enfrentaban el día lunes el programa. Recuerdo a una llorosa Carolina de Moraz, leyendo todos los canales en una suerte de juego limpio. Estaban como... Bueno, siempre los países, y el nuestro especialmente, siempre se une como en la adversidad. Yo recuerdo... Yo, perdón. Yo tengo ese recuerdo de... Yo me acuerdo que en el matinal de Canal 13 estaba Julio César Rodríguez y todo el... Pero me acuerdo que fueron a visitar a la gente de TVN, y tengo el recuerdo de Julio César completamente devastado, como yo nunca lo había visto. Lo conozco, un par de veces he estado con él, más de un par de veces. Pero tengo ese recuerdo que fue algo que golpeó a la gente, pero de manera así. Los dejó en el suelo, digamos. Pero por todas las familias, por todas las familias que iban también en... Lo que pasa es que cuesta, frente a una celebridad del tamaño de Felipe Camiro Haga, querido transversalmente. Yo me ponía muy contento al ver ese cariño que la señora Bertita, la señora Juanita, don Felipe, don José, con su foto de esta gran animador que fue Felipe, y que sigue siendo Felipe, ¿sí? E irreemplazable. El cariño. Una suerte, yo te diría, y permítanme, me puedo equivocar, pero voy a decir esto. Una suerte de devoción frente al hijo, ideal visto según las personas. Porque él era un compadre y que la gente lo veía como un ideal. Un ideal de resiliencia, de éxito. Claro. Una buena persona, entonces era como... La señora como que perdía a su hijo. Claro. Y en circunstancias tan trágicas. Es muy fuerte esto de ir a ayudar y que el destino, Dios, o como sea, te devuelva algo tan negativo desde nuestra concepción, que es la muerte. Porque uno lo ve como algo negativo hasta el momento, ¿sí? O por lo menos para tener un poco de susto. Sí. Pero el cabro joven, y así surge el mito, chiquillos. Se han dado cuenta que estas personas que fueron celebridades en vida y luego mueren en un estado de lozanía, facial, en lo máximo de fama y tienen historias no del todo happy happy, ¿sí? No del todo feliz. Es que ¿quién tiene la vida happy happy? No, nadie. Por eso. Y sabe también lo que me llamó la atención y que me gustó mucho, como todos, muchos chilenos venían de regiones y todos y se acercaban a Televisión Nacional, a encender velas, a dejar flores, no solo por Felipe, sino también por todas las personas que lamentablemente estaban en ese avión. Yo recuerdo con mucho cariño, porque trabajé muy junto a ella, le mando un saludo a los papás que viven en Concepción de la Silvita Slayer, el bruce, que lo conocí cuando me lo hice en la práctica. Claro. De repente veo a su señora. Me gustaría que hubiera verdad y justicia en esta causa y en otras pendientes con muchos años más. que hubiera una verdad. Claro. Porque no puede ocurrir este tipo de cosas. Yo no creo en la mala voluntad, pero para sanar heridas, porque es una herida abierta. Y es un poco negligente que no se haga justicia. Uno dice, porque un país como China, en el cual se cuestiona tanto a la justicia todos los días, uno dice, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el...? O sea, se investiga y se dice, ya, los responsables son estos y tendrán que cumplir... Y la señal es muy mala, porque uno piensa, si alguien que tiene poder, porque está en un poder mediático, a eso me refiero, no logra que le hagan justicia... ¿Qué pasa? Yo que soy hijo de vecino y tomo la 3-3-4, pongan ustedes la micro común y corriente, ¿qué puedo tener yo? ¿Lito, foto? Si hay certeza que vamos a salir adelante. Igual es raro que estamos hablando... Sí, pero ahí, vamos a salir adelante. Es culpa del gorro en plaza, po. Pero yo creo que ahí todo el país se unió, e insisto, Chile, yo considero que Chile no es un país tan solidario, ¿sí? ¿Por qué? Es bastante egoísta, es bastante... Yo creo que no es tan solidario, pero se une en estas causas, en la tragedia. Pero en el día a día, en el día a día, yo creo que tan solidarios no somos, ¿no? Es parte de nuestra... ¿Nos hacemos como qué? Sí, porque es parte del rito colectivo, aquí entra a funcionar cómo se comportan las masas, lo que es ser políticamente correcto, pero si uno analiza el día a día, somos tan solidarios... O sea, es cosa de ver las discusiones que hay cuando se va a hacer alguna ley que sea de beneficio para todos, y empiezan que no, que esto no conviene, porque no hay plata, porque no sé qué, o sea, hay un... Pero en fin, mira, yo quiero quedarme con lo bueno de todo esto, así que pongan calita de cumpleaños, niños, pongan calita de cumpleaños, de que Chile tuvo un gran animador, una persona que fue muy buena, que sirvió de modelo para muchos conductores en términos de una televisión mucho menos acartonada, que fue importante, que la gente lo sigue queriendo, y quedarnos sobre todo con lo bueno de esta celebridad chilena y de otras tantas que debiéramos empezar a valorar... Exactamente. ...que son parte de nuestra cultura popular masiva, y sobre todo muy potenciada por los medios de comunicación, como la televisión o la plataforma interactiva o digital, así que yo me quedo con eso, aplausos para Felipe, donde esté, que sea feliz, sea feliz. Así es, oye, sigan hablando. ¿Qué pasó? ¿Nos das permiso? ¿Va? ¿A dónde vas? Le dio pena, yo creo que le dio pena. Oye, qué pinchenme esta cámara, ahí están todos los dos ordenados, el chino... ¿Querés cuál fue esa cámara? Es el chino. El gorrión, cállate el gorrión, ¿cómo se va? Oye, el gorrión, que es mamá, ven para acá. Ahí está Don Che, ahí está el poeta. ¿El poeta? Sí, mira, todos trabajando el 19 de septiembre. ¿Dónde está mi Abelino? ¿A quién le regalamos una brocheta, Pauli? Ah, ¿a quién? Ay, ¿cómo era el segundo nombre? Ah, Isabelino, a mi amigo Isabelino. ¿A ver Isabelino? ¿A ver Isabelino, ven? Isabelino, súper igual. Isabelino, se ha ganado la brocheta de Max. ¿Quién quiere otra brocheta? Vamos a sortear acá en el estudio. El de la pluma, el de la pluma, el de la pluma. Ya estamos terminando casi, ¿o no? ¿Qué? ¿A poco? Nos planteamos la brocheta. Que miren los chiquillos de audio. Muy, muy bueno. Saluden, chiquillos. Chiquillos, esperamos que lo hayan pasado súper bien. Acá nosotros nos divertimos, nosotros vamos a seguir comiendo, vamos a seguir festejando estas fiestas patrias. Y no está de más repetir, una vez más. Y está bien ser majadero en esto. Si usted va a beber, no conduzca. Eso. Si quiere invita, ¿de acuerdo? Pero no conduzca. De verdad, se lo vayamos del corazón. Tanto daño. Oye, yo no quiero ser jodido, pero ya pasado el 18 de septiembre, se nos viene la Navidad. Estamos al lado. Entonces yo creo que es bueno empezar a pensar en los regalos. Porque antiguamente en Chile las previas eran mucho más cortas, ¿te acuerdas, Carlos? Pero hoy día, por ejemplo, los niños salen del colegio en diciembre y el 2 de enero ya hay uniformes escolares en las multidiembros. Pero nosotros que nos estamos poniendo viejos, chicos, ¿ustedes no han pensado que cuando uno ya es más grande como que la vía se pasa más rápido? Claro. Hasta nada estábamos en Nochebuena preparando la cena y ya viene casi la próxima... El 18 y se nos viene ahora, estamos... Como que se acaba rápidamente el año. Y dile al pute también, gracias por el aguinaldo. No, el aguinaldo. El pute. Oye, que son peladores. Pute es nuestro jefe. Uy, que ha hecho, mira, Carlos, te comparrillando. Te pasa, ha tenido un asado. Ves que he aprendido algo, ves que he aprendido algo. Yo me gasté mi aguinaldo que me llegó. ¿Sí? Ay, qué espadero, rabo. No, en serio, bueno, tres calucones pelayos, que más que dicho. Ah, sí, pues ya los comí. Ya, chiquillos, vengan a comer. Venga, mi viejito cejón, venga a comer. Venga, todo el equipo. Venga, si ya estamos cerrando. Venga, chino, venga. Venga, de verdad. Ya, oye, selfie, selfie. Sí, pues ya, pues. Mira, llegó ese rucho, ya, vamos. Pónmela, pínchame la selfie ahí en el switch. Oye, hay que... Hay que hacer así. Está buena. Ramón, pues mira, mira, Ramón. Ramón, mira. Mañana, mañana estamos en vivo. Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer. Nosotros vamos a seguir acá disfrutando de los costados. Nos vemos mañana en vivo y en directo. Chao, chao. Esto me gustó, pues está quemado ahí. No, 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 no. No, 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 no.